Hola amigos, Temo Deporte, así sería el once titular que mandaría Ariel Holland ante Unión La Calera por la jornada 13 Campeonato Plan Vital 2022, con Pérez en el arco, Astudillo hasta Buruaga, Paz y Parot en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Saavedra, Gutiérrez y Orellana. Y en el ataque estaría Coensalida, Cuevas y Sanpedri. Por su lado el equipo del técnico Federico Vilar comenzaría con Arce en el arco, Sanhuesa, Vilches y Enrique conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Valencia, Castellani, Alarcón, Pérez y Fernández. Y en el ataque tendríamos a Vidangozi y Saez. Cabe resaltar que este partido se jugará el 13 de mayo a las 6 de la tarde, hora de Chile. Ojo que en la tabla de posiciones, Católica se encuentra en el puesto 12 con 13 puntos, mientras que Unión La Calera se encuentra en el puesto 14 con 12 unidades. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.